En el programa de hoy, desde Roma, el Papa invitó a los católicos a buscar a resucitado en la iglesia y quedarse ahí, aunque no sea perfecta. El mundo católico festeja al Señor de la Divina Misericordia. Desde Argentina, la iglesia sostiene el Hogar Casa de Reencuentro para apoyar en forma espiritual y material a mujeres abandonadas. Para Madre Angélica, las noticias con perspectiva católica permiten conocer a la iglesia, destaca directora de noticias de EWTN a pocos días del centenario del nacimiento de la religiosa fundadora de EWTN. Para Benedicto XVI, el principal problema de los abusos litúrgicos era que no se corrigieron, destaca sacerdote español en entrevistas sobre el Santo Padre y el cuidado de la liturgia. Hola amigos, hola Edi, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias Nathalie, un gusto estar contigo y con nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa con Enfoque Católico EWTN Noticias, soy Nathalie Paredes. Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos la noticia desde Roma contándoles que el Papa Francisco instó a los católicos en este tiempo de Pascua a permanecer como miembros de la iglesia, aunque no sea perfecta. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordío. Saludos desde Roma. En el rey Inachelli del Domingo de la Divina Misericordia, el Papa Francisco hizo una reflexión sobre el pasaje del Evangelio que relata las dos apariciones de Jesús resucitado a los discípulos y en particular a Tomás, conocido como el apóstol incrédulo. El Santo Padre destacó que Tomás buscaba una señal extraordinaria, pero sin embargo Jesús le mostró sus heridas y le invitó a permanecer en la comunidad con el resto de discípulos. En esta línea, el Papa animó a los fieles presentes en la plaza de San Pedro a preguntarse dónde buscan al resucitado, asegurando que deben hacerlo también en su comunidad, es decir, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde, según el Papa, se imprimen todavía y para siempre los mayores signos de su amor. Tras finalizar la oración mariana del tiempo de Pascua, el Papa Francisco defendió la memoria de San Juan Pablo II tras haber sido objeto de acusaciones ofensivas e infundadas en los últimos días. Estas acusaciones mencionadas por el Santo Padre se vinculan al caso de Emanuela Orlandi, la hija de un empleado vaticano que desapareció a los 15 años en 1983 y su paradero aún es desconocido. El misterioso caso que involucra a la mafia y al Vaticano cuenta, además, con un documental en Netflix bajo el título Vatican Girl. Pietro Orlandi, el hermano de la niña desaparecida, hace 40 años, insinuó el pasado martes en un programa de televisión italiano que Juan Pablo II salió en secreto del Vaticano por la noche para tener comportamientos inapropiados. Orlandi hizo la declaración el 11 de abril en el programa de televisión italiano Di Marte Di, en el que apareció con la abogada de su familia, Laura Sgro. Ambos negaron informar sobre las fuentes y pruebas de la denuncia. El cardenal Stanislav Divich, quien fue secretario personal de Juan Pablo II cerca de 40 años, salió en defensa del papa polaco calificando las declaraciones de Pietro de temerarias. Asimismo, el papa Francisco se dirigió al pueblo de Sudán invitándolo a rezar para que deponga las armas y prevalezca el diálogo después de un enfrentamiento entre el ejército y grupos paramilitares que dejó al menos 56 muertos y cientos de heridos. El sábado 15 de abril, al menos 56 civiles murieron y cerca de 600 quedaron heridos tras el estallido de un enfrentamiento en Khartoum, la capital sudanesa. Este enfrentamiento se dio entre el ejército nacional liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan y un grupo paramilitar denominado Fuerzas de Apoyo Rápido. En Roma, Almuena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Este domingo, católicos en diferentes partes del mundo celebraron al Señor de la Divina Misericordia, fiesta instituida por San Juan Pablo II para recordarnos el inmenso perdón de Cristo. Veamos cómo millones de devotos expresaron su amor y gratitud ha resucitado. Cientos de fieles católicos salieron a caballo para celebrar el Festival Cuasimodo en la ciudad de Colina, Chile. En esta fiesta, los fieles vestidos de trajes tradicionales acompañan en escoltas a los sacerdotes que van a repartir la comunión a los enfermos y ancianos que no pudieron asistir a misa durante la Semana Santa. Esta fiesta se celebra el segundo domingo de Pascua, Día de la Divina Misericordia. En Perú, el Santuario Señor de la Divina Misericordia de un distrito de la capital sacó la imagen en procesión. Alfombras de flores esperaban el paso del anda. Al terminar, con el anda en hombros, bailaron canciones tradicionales. Por la noche, los jóvenes del santuario prepararon un festival con música, bailes y pequeñas obras de teatro. Miles llegaron al Santuario Nacional de la Divina Misericordia en Stockbridge, Massachusetts, para asistir a la Santa Misa. El santuario albergó a casi 15.000 peregrinos de distintas partes de los Estados Unidos. En el lugar de las apariciones de la Divina Misericordia de Sor Faustina Kowalska, en el Santuario de Cracovia, se celebró la Santa Misa, como todos los años, con miles de peregrinos de todas partes del mundo. Tuvieron que poner pantallas fuera del templo debido a la cantidad de feligreses que siguieron la misa desde fuera. Las religiosas de la congregación de Sor Faustina, hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, dirigieron los cantos de la Santa Misa. Y ahora noticias de la Iglesia en Argentina, con nuestro corresponsal Matías Boca. En Buenos Aires, desde la Basílica San Francisco de Asís, ubicada en el barrio porteño de Montserrat, comenzamos informando que la Fundación de la Basílica Nuestra Señora del Pilar desarrolla una obra misericordiosa que acompaña en un camino fraterno y de oportunidades a mujeres en situaciones vulnerables. Desde la Fundación Nuestra Señora del Pilar, hay un fuerte compromiso con el cuidado de la vida, el acompañamiento, la escucha, en este proyecto inclusivo llamado Hogar Casa del Reencuentro, ubicado en el barrio porteño de La Boca. Hay un trabajo de contención a nueve madres con trece niños en su cuidado y educación. Cabe destacar que los responsables del proyecto sostienen que se busca recuperar el sentido familiar, experimentando la gratitud y el amor que Dios nos tiene. La Casa del Reencuentro representa para las familias que pasan por este lugar para tener un tiempo de bendición y un tiempo como de cielo para las vidas que muchas veces llegan desgastadas. Llegué destrozada, llegué con poca fe, no voy a negar, llegué con una mochila muy grande y con mucho miedo también, embarazada. Y acá me di cuenta que la fe no tenía nada que ver, que mi fe tenía que estar más fuerte que nunca. Me hicieron volver a confiar. Es un lugar de acogida, de regocijo, de paz, de familia y de experiencia, el amor de Dios. La Casa del Reencuentro me salvó, me sacó del pozo donde yo estaba. Fue como una resurrección. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Ahora la información desde Estados Unidos. Ahí la Iglesia respalda el pedido de los nicaragüenses por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez preso por la dictadura. Veamos el porqué de la solicitud en forma especial en esta época. Me permiten darles un abrazo, un abrazo hermanos, si somos hermanos, hermanos, no precisó ni decir. Más de 300 cruces recorrieron las calles de Miami en Estados Unidos, conmemorando a las víctimas nicaragüenses de abril 2018, a cinco años de la lucha cívica en contra de la dictadura de Daniel Ortega. En la Marcha de las Cruces y la Marcha Abril Espatria, participaron decenas de nicaragüenses que dejaron su país. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron 355 los fallecidos a causa de la represión de la dictadura en las protestas del 2018. Durante las marchas, el domingo último, también se vieron carteles en honor a Monseñor Rolando Álvarez, condenado por la dictadura a 26 años y cuatro meses de cárcel por traición a la patria en un juicio ilegal. El prelado rechazó ser deportado. Este sábado, desde Nicaragua, el dictador Daniel Ortega ofreció deportar a más presos políticos a Estados Unidos. La mayoría de los detenidos son feligreses sentenciados por ejercer su derecho a la libertad de culto, según el Observatorio Independiente, monitoreo azul y blanco. Las llagas de Jesús resucitado nos traen a la memoria a las víctimas que durante tantos años han ofrendado sus vidas, soñando con un futuro mejor para nuestros pueblos. Este martes 18 de abril, en Houston, habrá misa y oración por Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez y los presos políticos. Este jueves 20 de abril se cumple el centenario del nacimiento de Madre Angélica, fundadora de WTN, el conglomerado de noticias sobre la fe católica más grande del mundo. Empezó en 1981 con el canal de televisión creado por Madre Angélica en Alabama, Estados Unidos. Hoy se ve en 110 países. Para conmemorar este importante acontecimiento, durante tres días hablaremos acerca de esta importante mujer de Dios. Hoy empezamos el especial con Monserrat Alvarado, presidenta del Servicio de Noticias de WTN. Desde Roma está conectada con nosotros para hablar de Madre Angélica. Bienvenida, Monserrat. Mil gracias por tenerme con ustedes. Monserrat, ¿qué cualidades y virtudes puedes resaltar en la Madre Angélica? Uf, era una mujer tan increíble, tan llena de un amor de Dios, que no solo era un amor que la llevaba a creer en los milagros de una manera, con una fieldad a la iglesia, pero también que resaltaba en ella un deseo de defender la iglesia. Porque era su esposo. Ella como una, no solo sirvienta, diríamos, de todo lo que es nuestra iglesia, pero también como la esposa de Dios en esto que ella tenía en su corazón, de querer fundar una orden y fundar lo que es ahora todo EWTN. El gran magnate católico Tom Monaghan dijo que la Madre Angélica fue una de las más grandes emprendedoras de la historia. ¿A qué crees que se refería? Se refería a que todo mundo que conoce la iglesia católica o la televisión católica piensa en Madre Angélica. Madre Angélica hubiera sido Mark Zuckerberg de Facebook, hubiera sido quien tú quieras, la líder de Microsoft. Pero al ser mujer católica, trajo al mundo, le abrió las puertas al mundo por los medios de la comunicación, no solo digitales, pero también en el cable, lo que nosotros recibimos por la televisión, le abrió las puertas al mundo a conocer a Jesucristo y el amor de Jesucristo. Para la Madre Angélica, el área de noticias de la que tú eres presidente en EWTN era de gran importancia. ¿Nos puedes decir por qué? Porque era una manera de invitar a las personas que no conocen a la iglesia a conocer a la iglesia. Una persona que piensa en las noticias, piensa en su vida cotidiana, piensa en todo lo que está pasando en el mundo. Al ofrecerles un servicio de noticias, los estás invitando a pensar en su vida de esta manera, con un pensamiento, con una perspectiva católica. Y eso les da un enfoque completamente diferente al enfoque que te ofrece el mundo, que es un mundo que te quiere usar, en vez de un mundo que te quiere querer. Así es. Muchas gracias, Montserrat, por haber estado con nosotros hoy en el programa. Mil gracias. Hacemos una pausa y al volver, para Benedicto XVI, el principal problema de los abusos litúrgicos era que no se corrigieron. De esta casa, sacerdote español, en entrevistas sobre el Santo Padre y el cuidado de la liturgia, en nuestro especial Benedicto, amor y verdad. Además, hoy es la fiesta de Santa Catarina Tecahuita, la primera santa piel roja de Estados Unidos. Le contamos más. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. En una declaración por Semana Santa, los líderes de la Iglesia de Jerusalén lamentaron que la escalada de violencia envolvió a Tierra Santa en los últimos meses. Los ataques se intensificaron tras el cambio de gobierno en Israel. Veamos el informe con video de Associated Press. En febrero, un judío estadounidense arrancó una imagen de Jesús y la estrelló contra el suelo, golpeando su cara con un martillo. La imagen de 10 pies de tamaño estaba en la iglesia de la flagelación en Jerusalén. Así quedó la estatua de madera del siglo XIX, el rostro dañado y una pierna rota. Ahora está colocada en una habitación segura con vista al altar. Entonces, cuando derribó la estatua del nicho al suelo, la pierna de la estatua se rompió de algunas partes del cuerpo. Luego, cuando la estatua golpeó el piso, tenía un martillo que luego encontramos, con el cual golpeó el rostro de Jesús y le rompió la nariz. Y aquí tenemos solo las rondas del martillo. Fueron 12 golpes que infligió justo en la cara. En marzo, este tipo de atentados se volvió frecuentes. Monseñor Pierre-Baptiste Pizzabala, el patriarca latino de Jerusalén, advirtió que el ascenso al gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a fines del año pasado, empeoró la vida de los cristianos de Tierra Santa, Jerusalén. No creo que estas personas reciban un mandato, ir en contra de los cristianos, algo así. Pero creo que se sienten de alguna manera o protegidos o de alguna manera sienten que el contexto, la atmósfera, una atmósfera cultural y política, puede justificar o tolerar tales acciones contra los cristianos especialmente. En marzo, un par de israelíes irrumpieron en la basílica junto al jardín de Getsemaní. Se abalanzaron sobre un sacerdote y lo golpearon con una barra de metal. Momentos después, fueron arrestados. El mismo mes, desconocidos pintaron con spray el convento armenio de Tierra Santa. A fines de marzo, sacerdotes de todas las denominaciones dicen haber sido acosados, escupidos y golpeados durante sus caminatas a la iglesia. En enero, a inicios del año, otros judíos derribaron y destrozaron 30 tumbas marcadas con cruces de piedra en el cementerio cristiano del Monte Sion. Los adolescentes atacantes fueron arrestados y acusados de causar daños e insultar a la religión. 2023 se perfila como el peor año para los cristianos en al menos una década, según John Munayer, director de Compromiso Internacional del Centro Rossin, un grupo que está construyendo una base de datos de ataques contra cristianos en Tierra Santa. Vemos un aumento de ataques, no solo un aumento en el número, sino también en la forma en que se realiza. Se hacen a menudo a plena luz del día, yendo a las iglesias. Ya sabes, no hay vergüenza o incluso vacilación a veces cuando se trata de este tipo de ataques. Según AP, los miembros de la iglesia afirman que la policía israelí no toma en serio la mayoría de los ataques. Hoy la iglesia celebra a Santa Catalina Tecabuiza, la primera santa piel roja de Estados Unidos, patrona de la naturaleza y la ecología. Desde Ecuador, el padre Juan Carlos Vascones, director de 10minconjesus.net, nos cuenta más sobre esta santa. Santa Catarí o Catalina, como le decimos en español, Catehuica, es la primera santa como Pocahontas, podríamos decir, porque es indígena americana y es una mujer que realmente llama la atención. A los cuatro años, ella le dio viruela y de viruela murieron además sus padres. De todas formas, ella quedó marcada en su cara con las marcas propias de la viruela. No fue sino hasta los 20 años que Caterine fue bautizada por unos misioneros. Y esto hizo que su pueblo le rechace. Le empezaron a perseguir y ella tuvo que huir más de 200 millas. Ella era originaria de la zona actual de Nueva York y tuvo que huir más o menos a lo que hoy es el territorio canadiense, a una misión donde se entregó desde el inicio a adorar la Eucaristía y ayudar a los más pobres. Fue la primera que hizo un voto de castidad. Vivió la virginidad, aunque no era nada común, pero lo hizo en esa misión. Es interesante también ver que no fue canonizada sino hasta el 2006 cuando se realizó un milagro que se piensa que ella fue, bueno, los padres de un niño que tenía una bacteria especial que le estaba haciendo daño y que iba a morir, acudieron a Santa Caterine para que le ayuden al niño y efectivamente se sanó y se pudo demostrar. Ese fue el milagro que sirvió para su canonización. Murió Caterine con solo 24 años y es ella la patrona del medio ambiente y de la ecología. Una mujer que siendo indígena supo integrar todo el mundo y sus costumbres anteriores con la nueva evangelización. Me parece que es un ejemplo para nosotros que también sepamos dialogar con una cultura que cada vez es menos cristiana para que sepamos evangelizarla de nuevo, aunque las situaciones no sean fáciles. La liturgia es el conjunto de acciones sagradas que por institución de Cristo o de la Iglesia y en su nombre se realizan siguiendo los libros litúrgicos oficiales para dar culto a Dios. Se han detectado ocasiones en que algunos presbíteros no han seguido los dictados de la liturgia durante la celebración de la Santa Misa. ¿Qué significaba la liturgia para Benedicto XVI? En nuestro segmento Benedicto, amor y verdad, lo sabremos. Para hablarnos sobre el legado que nos dejó Benedicto para amar más, la liturgia está conectado con nosotros desde España, el padre Gabriel Calvo, licenciado en Teología Fundamental, Derecho Canónico y autor de diversas obras en favor de la Iglesia Católica. Padre, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias, que es la liturgia según Benedicto XVI. Según Benedicto XVI, que es según el sentir de la Iglesia, la liturgia es una tradición. Es una tradición, viene del latín, tradere, que significa transmisión, entregar, transmitir. Esto es lo que él siempre comprendió que es la liturgia católica, la transmisión de unas generaciones a otras, de esa continuidad en la que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, como tú bien acabas de decir, ha dado culto a Dios de manera pública. Y por eso él, uno de los empeños de su pontificado fue la dignificación de la liturgia católica y en todas las ceremonias, en todas las ceremonias públicas y privadas, pero especialmente públicas por el valor que tiene ejemplificador, pero también el rescate, por decirlo de alguna forma, el acto de justicia de la restauración en esa tradición, en esa continuidad, con la liturgia inmemorial milenaria de la Iglesia romana, que es la misa tradicional. ¿Por qué el Papa decía que la Eucaristía es el corazón de la liturgia de la Iglesia? Pues porque todos los sacramentos nos conducen y nos llevan a ella, porque es Cristo mismo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, presente en el Santísimo Sacramento del altar, y por eso todo el centro del culto, de la liturgia católica, del culto ofrecido a Dios en nombre de su esposa, la Iglesia, tiene como centro, como diría también, el documento de liturgia, el Vaticano II Sacrosanto Concilium, es la fuente, la cima también de la vida cristiana, fuente en cuanto a origen y cima en cuanto a finalidad, en cuanto a perfección. Padre, el Papa Benedict XVI planteaba también un tema que lo vemos actualmente a las celebraciones de las misas, que es el tema de los abusos litúrgicos. ¿Nos podría explicar de qué trata esto? La cuestión de los abusos litúrgicos es muy peliaguda, es muy delicada, porque salpica a otros campos, en el sentido de que el principal problema de los abusos litúrgicos, podemos dividirlo en dos. El primer motivo sería porque se dio pie a eso, precisamente, con la reforma litúrgica, en el sentido de que una liturgia como la antigua liturgia romana, la liturgia tradicional, insisto, que se remonta al Papa San Gregorio Magno, estamos hablando del siglo VI, siglo VII, una liturgia más que milenaria, que incluso se puede el canon romano hasta remontar a los tiempos del Papa San Damaso español, estamos hablando del siglo IV, en la época de la conversión de Constantino, del emperador Constantino. Claro, después de que esa liturgia, tan venerable por su antigüedad, es reemplazada, cambiada, como quien se cambia una camisa por la actual liturgia que tenemos, pues eso en el subconsciente de muchos obispos también, también, cardenales y también sacerdotes y fieles, se filtra en su mente que la liturgia puede cambiar, luego la liturgia debe cambiar. Y si no vienen más normas de Roma, si Roma no emana más normas de cómo debe cambiarse, bueno, pues yo la cambio a mi manera. Esta mentalidad es el primer y principal problema de abusos litúrgicos, evidentemente hay una deformación por cuestiones de pérdida de fe, de enfriamiento de la fe, pero además también hay una serie de errores mayúsculos a nivel filosófico, a nivel teológico, a nivel jurídico, a nivel canónico, y ahí ya tocamos el segundo motivo del porqué de los abusos litúrgicos, pues es que no se han corregido y implica de fondo un cambio de mentalidad en la Iglesia, porque si una de las funciones que tiene la jerarquía en la Iglesia es la de regir al pueblo de Dios, regir al rebaño que Dios le ha encomendado, queridos espectadores, no se puede regir sin corregir. Así es, Padre Gabriel Calvo, le agradezco por todo lo que nos ha comentado hoy en la entrevista. Muchísimas gracias a vosotros. Y eso es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!